Téllez, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, él es integrante de la Comisión Investigadora de la Línea 12 del Metro. No sé si ya ahora extinta comisión o si siga en funciones, porque entregaron, hay que recordar el día de ayer, el dictamen de qué supuestamente había pasado, y todo de manera controvertida, ¿no? Inclusive, el diputado Cuauhtémoc Velasco, hay que recordar el día de ayer, acusaba al mismo presidente de la Comisión, Jorge Gaviño Ambriz, de ser el responsable del gran retraso en esta definición, y que obviamente afecta el que se puede entrar a las reparaciones y demás, dicen algunos. Pero ya tenemos en la línea al señor diputado Héctor Saúl Tellez Hernández. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Estimado Eduardo, muy buenas tardes, gracias por este espacio contigo, con todo este auditorio. Quedamos pendientes el día de ayer, pero hoy qué bueno que tomamos esta posición, y quisiéramos que nos cuentes qué fue lo que sucedió el día de ayer allá en la comisión, como que no estaban todos los diputados silvanados en la misma línea, y algunos decían, como el licenciado Gaviño Ambriz, que, bueno, que esto ya se cerró, que ya tienen el dictamen, que efectivamente no se hicieron bien las cosas, pero no se marcaron quiénes son los responsables y los culpables, y si los van a consignar ante la autoridad correspondiente. Bueno, claro que sí, Eduardo, como bien lo mencionas, el día de ayer se presentó ante el pleno de la Asamblea el informe final de la comisión que investigaba las causas originadas en la suspensión de la línea 12. Como bien lo mencionas, salió por una mayoría amplia el consenso para dar a conocer este informe. Solamente hubo un voto en contra al interior de la comisión, que fue del diputado Adrien Michel. Entonces, entendemos su posición, entendemos que él, como funcionario del gobierno anterior, pues tendría que tomar ese papel para legitimar el trabajo que hizo en la administración pasada. Pero eso no quiere decir que las cosas se hayan hecho del todo bien. En el caso de la línea 12, es evidente que estamos ante un caso de un fraude histórico a la Ciudad de México, a los habitantes de esta ciudad, que seguimos pagando todos los ciudadanos y todos los capitalinos de nuestros bolsillos. Héctor Saúl Telles, ¿tú consideras que sí fue un fraude o que sí le metieron la manota a ese presupuesto? Por supuesto, nosotros hicimos una investigación muy responsable dentro de las comisiones. Llevamos a cabo más de 32 reuniones. Estuvimos trabajando más de 109 horas efectivas de trabajo. Esto nos arrojó que encontramos que hubo una falta de planeación adecuada, hubo negligencia administrativa, hubo mal uso de recursos públicos, toda vez que se suscribieron muchos contratos, muchos convenios modificatorios, muchos reconocimientos de adeudo fuera de la ley, fuera de las normas aplicables en la medida de obra pública. Y esto con la única intención de darle vuelta a las disposiciones jurídicas de la Ciudad de México para, como se había firmado, un contrato inflexible, que era el contrato a precio alzado para realizar la línea 12, al momento de llevar a cabo los trabajos sin una correcta planeación. Es obvio que tenía que haber obras que no estaban contempladas, obras extraordinarias, obras inducidas, obras que no se planearon, porque no hubo tiempo para hacerlo adecuadamente. Y que fueron encareciendo el producto al final. Diputado. ¿Cómo iban a reconocerlo? A través de la firma de estos convenios, de estos adeudos, con estos reconocimientos fuera de la ley, que no del contrato que se había firmado. Yo te preguntaría, ya que terminaron esta revisión y todo, y dieron declaraciones y demás, lo que no queda claro es, ¿por qué el gobierno de la Ciudad de México, en el tiempo de Marcelo Ebrard, cuando los funcionarios Orcasitas y demás hicieron este contrato y lo firmaron? ¿Por qué se endeudaron en dólares y no en pesos, por un lado? Y por el otro lado, ¿por qué fijaron un tipo de cambio de 16 pesos con 65 centavos? Que aún ahora, con la crisis que estamos viendo del peso frente al dólar, pues anda en el orden de los 15 pesos con 30 centavos. Así es, como bien lo mencionaste, Eduardo, obviamente la anterior legislatura en la Asamblea Legislativa, o la legislatura que estaba en ese momento, claro que conoció de la intención de esos contratos, este proyecto de adquisición de los trenes, se trabajó a través de la figura de un PPS. ¿Qué son estos? Son los servicios, vamos, es una figura que se utiliza en donde hay una responsabilidad compartida entre privados y el gobierno de la ciudad. Bueno, sí lo conocieron los diputados anteriores, lo que nunca se les dijo, porque lo hemos corroborado así, es que se tenía la intención de llevar a cabo estas contrataciones a través de dólares. La ley es muy clara en la ley de obras públicas, en la ley de adquisiciones, que preferentemente se harán las contrataciones en pesos mexicanos. Sin embargo, también hay algunas opciones cuando sea así justificado, llevar a cabo estas contrataciones en dólares, plenamente justificado. Parece ser que la justificación no es clara, no es transparente, sí hay mucha opacidad en la creación del fideicomiso para llevar a cabo el contrato de PPS de los trenes. Te quiero comentar, Eduardo, que ni siquiera los diputados integrantes de la comisión de la línea 12 pudimos tener acceso a este fideicomiso. Es un fideicomiso que ha quedado marcado completamente con sellos de opacidad desde la administración pasada. No conocemos precisamente cuáles son las justificaciones para contratar en dólares y por qué en 16.85. El día de hoy, como tú mencionas, obviamente el dólar ha venido ganando terreno al peso, pero de todas maneras llevamos cinco años pagando a 16.85. Mira que sin duda es un daño grave. Inclusive, vuelvo a mencionar que el diputado Coctemoc Velasco decía que Jorge Gaviño Ambriz, presidente de la comisión, que se había vendido al gobierno del Distrito Federal, obviamente a quienes no les interesaba que se investigara y se conocieran las cosas, y que había ido retrasando paulatinamente los informes. Yo te preguntaría qué hay con respecto a eso. ¿Qué pasó con Jorge Gaviño? Bueno, yo no podría asegurar esa aseveración que hace el diputado Coctemoc. Creo que cada diputado tiene su propio posicionamiento. Nos queda claro que el diputado Coctemoc, pues bueno, al interior de la comisión, tenía algunos otros intereses. No sé si políticos, no sé si partidistas, no sé si personales. No pudiera asegurarlo. Ahora, Adrián Michel, Adrián Michel Espino, dice que se adelantó el informe, que debió haberse concretado y dar un mejor informe, y que esto se hizo por situaciones electorales. ¿Tú lo ves así? Mira, Eduardo, yo creo que no es así. Y tomando las palabras, o recogiendo un poco lo que ha dicho el diputado Coctemoc, el diputado Adrián Michel, no comparto esas aseveraciones, porque creemos que son los tipos adecuados. Llevamos más de un año de trabajo en esta comisión especial. Creemos que se desahogaron las reuniones suficientes. Hubo una participación de muchos funcionarios, de funcionarios, incluso ahora ya de particulares. Hubo estudios, hubo análisis, hubo visitas en sitio de la línea 12. Nosotros consideramos que es un momento adecuado. Y estamos de acuerdo con lo que se plasmó en el dictamen, Eduardo, porque todas las aseveraciones, todas las inquietudes, y todo lo que denunció Acción Nacional, está contemplado dentro de ese informe. En Acción Nacional estamos, en términos generales, satisfechos, con lo que se informa ahí en este dictamen. Claro que todavía hay algunos pendientes que tenemos que seguir desahogando en estos meses que todavía nos quedan en esta legislatura. ¿Cuáles? La rehabilitación, los montos de la rehabilitación, los plazos de la rehabilitación, y sobre todo la puesta en marcha después de la rehabilitación de la línea 12, que tengan en seguridad las personas que lo utilicen. Diputado Héctor Saúl Telles, ayer me pasaban información de que tú aseverabas que jamás va a funcionar la línea 12 del metro al 100%. Ante estas aseveraciones que tú haces, ¿no sería mejor dejar de lado ya toda esta construcción que se hizo mal, y en vez de estarla parchando, hacer una que esté bien hecha, y desechar la que se hizo mal? Pues bueno, bajo esa posición, Eduardo, tendríamos que rehacer el tramo elevado que corre por la avenida Tláhuac de la línea 12. Que sería lo mejor, ¿no? Porque, mira, Jacobo Saludovsky dice que la línea 12 del metro, pese a lo que digan en el gobierno del Instituto Federal, que nunca va a funcionar. Va a funcionar, yo creo que en términos generales, aceptablemente en condiciones de seguridad. Es lo que esperamos, y le damos de voto de confianza al gobierno del DF, que hagan un buen trabajo para garantizar la integridad de las personas. Claro que se debe tener un mayor cuidado. Claro que las curvas del tramo elevado que corre sobre la avenida Tláhuac son inadecuadas para el tipo de tren que está funcionando. Claro que hay curvas que son de radio reducido que se convierten en peligrosas porque hay un desgaste indultatorio extraordinario. Bueno, ¿qué es lo que usted ahora? Tendrá que tener una verificación muy exhaustiva una verificación bastante extraordinaria para que no suceda nada. ¿Se tendrán que llevar a cabo trabajos extraordinarios? Sí, sí tendrá que ser así. Y yo creo que si se hacen las adecuaciones a los trenes, en donde el famoso bogie, que es como una especie de chasis, que los trenes pueda embonar, inscribir bien en los rieles, se podría reducir en mucho los grados de inseguridad. Mientras eso no suceda, nos parece que sí va a haber riesgos de seguridad. Y lo que hacemos votos ahora al gobierno es que tomen las decisiones difíciles, como se tomaron cuando se tuvo que cerrar, para tener esos cambios en los trenes y unas adecuadas vías en donde pueda haber una correcta inscripción. Bien, Héctor Saúl Telles, por último, porque vuela el tiempo, yo te agradecería mucho si nos pudieras decir a los simples mortales de esa ciudad de México, ¿hay fecha probable para que se eche a andar esta línea 12 del metro? El gobierno de la mesa hablaba del mes de noviembre de este año. Sinceramente, en mi criterio personal, lo veo difícil. Se hablaba de un 25% de avances en la rehabilitación. Llevamos un año de suspendida la obra. Si hacemos números y solamente hay un 25% de avances, pues estaríamos hablando de que a lo mejor en mi criterio personal, en tres años se estaría echando a andar nuevamente la línea. ¿Qué no quedaría? Que yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que el gobierno va a hacer lo posible porque sea antes. Bien. Yo te agradecería muchísimo que nos dieras la oportunidad de visitarnos en este estudio para que hablemos más sobre el tema. Por supuesto, Eduardo. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico en Fórmula Femenina